Aprovechando, quiero decir que la ultima vez que estuvimos aquí, recogimos el Challenger Si es cierto eh Si hoy es día de caribita corralona A ver el le voto algo Wey rompiste la caribita de mi papá wey Uh ahi esta, ahi le vamos a echar, lo encontramos Ahi esta, ahi esta la mariposilla papi Hostop tuvo su primer regaño a TRX Ay niños No, esa es la segura Que onda perros como estan, hoy es un día bastante importante Porque vamos a echar a andar uno de sus vehículos favoritos del canal Y tambien de los nuestros Tenia mucho rato que pues estuvimos desaparecidos Y ahorita que estaba haciendo memoria con Adrián Real yo creo que tiene Wey que Treinta videos, no Como veinte videos que no ha vuelto a salir la caribe Mucho mas Si esta perro Y yo se que a muchos de ustedes neta les mama Esta caribe tambien es muy especial para nosotros Y en especifico para mi Porque creo que nunca les habia contado la historia de esta caribe Pero hace unos 3, 4 años esta caribe Yo se la regale a mi papá de cumpleaños Porque el de toda la vida siempre le han gustado las caribes Y pues queria tener un detalle con él y junto con mis hermanos Y le regalamos esta caribita corralona Pero tambien es la caribe de ATRX Si la hemos tenido muy olvidada wey No claro y a ver Justo estan en el proceso en el que Estamos platicando Chencho y yo Que es de tu papá Pero como no le hace caso como del diario Queremos convertirla sin que el sepa de rally Si osea normalmente mi papá no le hace mucho caso La tiene como de coleccion la tiene guardadita Es como su juguete que no nos presta Aja si simplemente la tiene ahi parada Ahorita esta fuera porque estan remodelando el garage Entonces no la puede tener guardada Miren les presento a Rocco Hola Rocco Si mi patio fuera lo suficientemente grande tendria un husky Es mi perro favorito Yo me robaria a Rocco si tuviera suficiente Para tener un quinto perro Perros yo se que a ustedes les gusta mucho la caribita Vamos a intentar arrancarla Para sacar el dia de hoy a rodar Veamos las llaves Miren yo estoy No les voy a mentir estoy 89% seguro de que no va a arrancar Seguramente no tiene batería Osea tiene tanto tiempo que no la uso Que ni siquiera me acuerdo que ella verá esta no? Ajá Según yo si No mames wey esta mas muerta que tu relación con... Corta en esa parte Wey No no esta tan muerto Ahi va ahi va ahi va Ya sabran despues ustedes Perros la verdad es que la caribita es un... Wey tiene hasta telarañas cabron Si No mames Osea literal a ver si se logran ver Pero aqui en el volante hay telarañas Ok osea si la hemos tenido un poco abandonada Y trae potencial osea miren trae en su media jaula Si tiene media jaula Siempre les he dicho wey quiero que hagamos la caribita de rally Quiero que hagamos la caribita de rally Porque wey creo que si Yo les dije que le hicieramos un swap de Porsche y no quiere Le metemos un de un 911 viejito no? O de un Bora les meten luego los del Bora del... No se que sea ustedes son muy puristas Pero tienen un motor de Bora que le queda Si es que ustedes son mas puristas Aqui nos van a decir No chingues como tienen ahi la caribe parada Me lo hubieran regalado Y pues si efectivamente Pero es un coche que es como mas de valor sentimental Que realmente como un coche que se use Pero lo vamos a convertir en un coche que si se puede usar De hecho si se dan cuenta Osea tiene llantitas No y los rines son unos BBS Ah tiene unos buenos rinesucos Siempre La pintura esta chida Osea la neta Wey se tardaron 6 meses repintandola Cuando se la regale a mi jefe wey Si El buen Moguelito Eso tambien quita el nombre Se tardó 6 meses con la pinche pintura de esta madre Dicen que es lento Dicen que es lento ese wey Dicen que es lento Pero miren Eh honestamente no arranca Hay que enseñarles el poderosisimo motor Ah el poderosisimo motor Que aparte que bueno que lo tenemos que abrir Porque estoy seguro que la bateria ya esta muerta Osea que vamos a tener que conseguir una nueva bateria para ella Pues La de mi coche no creo que le quepa La del Bersonga Tive la mano muy confiada y pudo haber una araña Una araña Y por eso no arranca Te lo dije No osea tu dijiste que no iba a tener bateria Pero real no tiene bateria Osea creo que es la primera vez que digo Que un coche no tiene bateria Y real no tiene su bateria Aqui hay una planta que crecio a traves de Wey hay un puto nido de arañas ahi cabron Aqui mas Si osea ok Si sabemos que le hace falta mucho mucho amor a la caribita Pero justo por eso Mira el bloque se armó en Mexico Ah no mami si es cierto que pedo El puto bloque esta armado en Mexico wey que loco Yo digo Tiene potencial Tiene potencial y yo digo que bastante Y hoy es el dia en el que retomamos Proyectos que se abandonaron por la pandemia Vamos a volver a sacar coches que nunca Que no habian salido en el canal en años wey Imaginate que Que a tu que quieres hacerlo de piloto Imaginate Competir en esta Seria importante por el coche Estaria chido wey Convertirla en completamente de rally Tengo la idea no se si han visto Y si no lo han visto Adrián Hosto quien m**** se este editando este video Pongan aqui los Audi 4 de rally Como traian los faros aqui al frente wey De la clase B si los ubicas Y los que traian tambien arriba no Te imaginas que tal le caeria que le pusieramos unos KC Hilties aqui wey Si para correr asi en noche y asi Una toma mas detallada de la caribita para que la vean completita La verdad es que real tiene mucho potencial hay que sacar Eso de la jaula siempre me mamo wey Osea que tuviera jaula Siempre se me hizo como mucho Estaria bueno ponerle Ves los que en competencia no se como se llaman Ah los de como Los de rayitas Los de rayitas obvio De hecho para el X3 se lo tenemos que poner Porque como ya les habiamos contado Gordo y yo traemos una idea que se llama proyecto piloto En la cual Gordo y yo Nos vamos a convertir en pilotos de rally Y vamos a correr tambien con el X3 varios rallies Entonces se va a poner bueno Y en los rallies necesitas de estas chingaderas Porque por reflejo De hecho al mawis le paso en la ruta Cuando te vas a voltear por reflejo Siempre lo primero que haces Es sacar la mano wey para tratar de detenerte Pero no lo hagan Es lo peor que pueden hacer Porque pues les va a caer un coche encima Y no lo van a poder detener Y su mano va a quedar hecha a cachos De verdad hay muchas historias al respecto Entonces pues vamos a tener que llevarnos La mochila de aqui Porque pues no hubo bateria Nos vamos a tener que ir En un coche muy deportivo Muy de alta gama Y muy pro Veloz Veloz La Mamamobile Vioid Bueno perros entonces Que es lo que vamos a hacer el dia de hoy Tenemos que arrancar la caribita correlona Tenemos que ver que es lo que le esta fallando Que es lo que tiene Que le aflige en el corazon a la caribe Y como podemos ayudarla Tenemos muchas ganas de echarla a andar Y de convertirla en una caribe de rally Entonces acompáñennos perros Vamos a ver que pedo con la caribe Y tenemos que ir a dejar la bubica Entonces pues tenemos varias misiones para el dia de hoy Tenemos que conseguirle su bateria Y pues vamonos Es que dato curioso perros Yo se que ustedes no lo saben Y de hecho aqui les voy a esclarecer muchas cosas Como sobre lo que siempre preguntan Porque siempre dicen A que se dedican A caso lavan dinero A caso No, 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 no Nos dedicamos a la compra y venta de coches A eso se dedica basicamente a TRX Antes de que fuera a TRX Por eso luego ven que van coches Vienen coches Hay muchos coches Y esta en especifico Es una camioneta que tenemos para vender Y muchas veces Los coches se venden Y por alguna razon Terminan volviendo a nuestras manos Entonces Ahorita tenemos que llevar La Buick Y tenemos que llevar unas cosas a una agencia Porque Tenemos que llevarla Mira Creo que si es la misma Buick Yo estoy Y ahorita que te bajaste Vi varias cosas que según yo si era Recuerdo que este boton lo odiaba Porque siempre pita en la carretera Es el mismo que tiene la armada wey Que hace como pip 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 Cada vez que te sales del carril wey Que castroso esta que hagan eso en los coches Eso Y el start and stop Yo creo que son de las cosas mas castrosas El start and stop por lo menos lo entiendo Que es como para que no contamine y asi Pero en puta que se caliente el clima No se si ustedes recuerden Pero Tenia mucho rato que no ocupaba esta gorra Te acuerdas de esta gorra Es la gorra clasica chinch Pues si Esta gorra es super clasica mía Pero tenia mucho rato que no la ocupaba Y hoy la encontre y dije No mames mi gorra Y pues ya esta toda puteada y todo Pero es como de esas cosas No les pasa que tienen como cierto valor sentimental Que ya esta bien culera Y ya esta bien madreada Y ya parecia retrato Pero la amas Ah bueno asi me pasaba con esta gorra Real es una gorra que ocupe mucho Tenia mucho que no veias pasar el tren wey Cada cuanto ven un tren ustedes Bueno depende de donde viven Si vienen por el paso Bueno no seguro si 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 Pero wey estoy seguro que hay muchas ciudades Donde no se ven trenes comúnmente Así como pasando por tu ciudad Y este si la atraviesan A donde llegara este tren wey Ni idea Porque wey siempre que pasa vienen cargados wey Osea no son trenecitos de dos vagones wey Osea ve Lleva como 5 minutos pasando Wey para 27 antes de los 27 Deberiamos irnos en un tren Osea no se si manejarlo Pero pues por lo menos Subirnos en un tren En Puebla hay un tren Wey y si un dia nos subimos al tren Y nos vamos a donde nos lleve Como inmigrantes Aja osea de que nos subamos asi al tren wey Osea de que nos colemos ahí en uno Y a ver a donde verga salimos No lo se no creo que sea como muy muy legal Aja tampoco echar arrancones en la calle Lo legal y lo moral son dos cosas muy distintas amigos Esta bien chida esa madre wey Nunca habia visto una asi No es como una clase G Wey pero net Wey una clase G clasica wey Pero si quiero hacer un comentario Que horrendos rines trae La neta para la camioneta Si la neta que bonita camioneta Brother que malos rines en mi opinión Pero wey la troca Chulisima camioneta Wey esta verguisima la troca Ya nos estan pitando Oh tranquilo Tranquilo Estábamos viendo la troca So madre wey Que malvibroso wey Que malvibroso wey Tu tambien bro Que nos ves eh 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 Esta medio agresiva la bandera Si anda Si 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 Como que la banda se estresa mucho en estos dias Ahí esta El que se enoja pierde Si Pero si esta chida la clase G Yo las amo pero siento que son muy caras No a mi la neta como que si estan chidas Pero siento que son mas como un artefacto de blink blink Osea estan chingonas eh Como traer aqui una vela llena de diamantes Ajá algo asi Osea como que es mas un artefacto de blink blink Que realmente como una gran camioneta Osea porque para lo que valen wey Una nueva vale 3.800.000 pesos Osea que hace por donde pasa o que tiene Que cuesta tanto dinero Osea no creo que aparte del hype Y de que a la banda le maman Que si estan muy chingonas La neta 3.800.000 Se me hace muchisimo dinero Y según yo he escuchado de los dueños Osea porque he conocido a gente que tiene Que apenas las nuevas se manejan un poco mejor Que las anteriores se manejan Ah dicen que Es que como por la aerodinamica De que son muy cuadradas wey Dicen que vibran Y se manejan horrible Y asi osea Osea digo me gustan mucho esteticamente Pero yo era fan de las hummers de niño Así que se les va a dar una referencia Ah si es que de niño Creo que todos fuimos fans de las hummers de niño Si yo tenia una coleccion de hummers Que mi mamá regalo por cierto Mamá de adrian devuélvenosla Te devuelve mi coleccion Me dice que me la pagaría Si nunca la pagas Ah wey las mamas siempre hacían eso wey Neta si Pero pues bueno Así son las mamas Se les ama como son Pero pues se pasan siempre Dicen no hijo yo te lo pago Y nunca te pagaba nada wey Las estafas mas grandes Por mi mamá Aprovechando Que vinimos a dejar Quiero decir que la ultima vez que estuvimos aquí Recogimos el Challenger Si es cierto eh Entonces pues no es por echar ahí Piscachas Pero la ultima vez que vinimos aquí Nos llevamos un coche nuevo Entonces mira Debo admitir que los nuevos Ese nuevo Fiat A mi la neta si me gustó Y sabes cual me Sabes porque siento que se ve así Porque Kia les vino a dar un susto Wey el nuevo Kia esta bien perro El nuevo Kia esta bien perro Que rio este al americano raro Es italiano hermano Fiat es italiano Pero lo vende Ferrari Fiat hermano De hecho aquí tiene la mandanita Si wey Oye Pero la neta me gustó Pero El Kia parece sacado directo Así que lo agarraron de la WRC Y lo trajeron a la realidad El nuevo Kia esta perrísimo A mi me gustó No lo he visto No lo has visto? No Y yo no lo he visto No mames ese Tienes que verlo Ustedes ya lo vieron pero se lo voy a enseñar en Kia No voltees pero creo que nos vienen a regañar porque estamos grabando Ah siempre nos vienen a regañar porque estamos grabando Ahorita le decimos que no se esponja a mi brother Que venimos por otro Por un Hellcat Venimos por un Hellcat Bájale o no lo compro Bájale o no lo compro Ojalá wey O tal vez si Wey no lo encuentro O venimos por la clase G a Kia los usados Montalukia Ah no pues esta bien padre Si si esta bien perro el Kia esta padrísimo ¿No? Ehm Madres wey es que lo vi ayer Ah esta en Motor Trend seguro Hombre Ah padrísimo A ver gui dame fácil Ustedes ya lo vieron y yo no lo he podido ver A ver esperen esperen Tranquilos no se alteren Se los juro ayer lo vi en Instagram No lo puedo encontrar wey pero cuando lo veas vas a estar Para mi que estas soñando Yo he tenido sueños muy raros estos días Pero no soñe con un Kia 2021 Cabrón te lo juro wey Su madre donde estas donde estas Viste esos bocetos que nunca salen de coches No mames no wey O solo que no haya sido Kia y me este mamando y era de otra marca Ok yo vi un carro muy bonito Miren esto les va a dar la noción de que no es una misión pagada por Kia Porque ni siquiera sabe de que habla este tarado Ok voy a buscar el coche No se si ustedes ya lo vieron Pero se lo voy a enseñar a Adrián Mira Kia no tengo nada contra ti pero estoy bien pendejo No era Kia wey Ya ves Ya ven ya esta es una noción no pagada Para que vean No era Kia wey Es el Yaris Ah si lo vi ayer por la presentación El Yaris R Si vi que ayer fue la presentación Ese Era un Yaris No se porque Y creo que a Benito Guerra le regalaron uno Yaris Ahí si nos quieres Rífate con uno Esta bien chido wey parece Osea Es que se esta perro Esta bien perro wey Osea esta bien chido el Yaris Ya les aparecieron la foto No es patrocinio tampoco Ya les habia dicho que era un Kia Pero pues vamos a ver que hay por aqui por la agencia Mira Yo la veo vacia Vacia Mira déjenme decirle Porque ya no llevamos los demás Pero no tres minutos Que tal les cari una de estas Igual Ah yo shot para mover los remolques Ah si estaria buena para los remolques La heavy duty Mira aca le adaptamos un remolque wey Se le podra adaptar un remolque a una camioneta de esta Osea que ya le puedas Osea que en tu camioneta se como en la batea directo le subas tu canam wey Pues no creo pero en México hacen de todo yo creo que si Osea que el remolque se extiende hasta como por alla y tenga rampa Ajá y que podamos Osea que la bateas el remolque Ajá Si sin duda En una de estas yo creo que si se puede Mira aqui este es el tanque De gas Si Esta es la bomba de gas Te lo digo porque yo una vez que me una y vi como la abrieron Ni trae y echenle gas culeros No pero si estaria chido no hacer una adaptacion para una de estas para ir Osea que sea una plancha enorme No Si se puede wey pues son las plataformas que ocupan luego en las grúas No No Ocupan luego de estas hay unas mas chiquitas Según yo Pero No se No se Ustedes los expertos del internet digan Parece ser que llegamos en medio de una producción cinematografica Aprovechando que estamos aqui en la agencia debo decir que estas se ven un poco extrañas Son como mamamóviles raros Expanders Se ven como la Mitsu como la L200 no se si se acuerdan en el video del R8 que les dije que era una belleza Estas estan un poco mas feas honestamente Pero La L200 es una belleza de verdad Pasa por todos lados Me gusta el nombre Expander Suena como que se expande O tal vez el nuevo coche podría ser un Rubicon Ah esta bien perro Literalmente tuvimos uno de estos de los nuevos como 4 días si se hundio Estaban bien perros Era como este Grisecito Del mismo color De hecho creo que era la misma versión Si Era exactamente Esta versión Me gusta ya como por fin Jeep cambio las cosas Se ve bien chido Bueno ya dejamos la Buick Y pues si a alguien le interesa comprar esa Buick Escríbanle al Instagram de Adrián Adrián Precios buenos Precios buenos, bonitos y baratos Llévele, llévele su Buick 2017 Entonces Pues escríbanle a Adrián si les interesa Miren es una Buick Ambition 2017 4x4 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 papi Ya andas vendiendo Adrián haciendo la venta A ver por favor véndenosla wey Mira te traemos asientos de piel, café, muy perros, no debe nada, no le duele nada Ese es un speech de venta común Y la dejó prendida chencho para que amarre chido yo creo Ah que baboso estoy wey Si Si y entregué la llave Osea la dejé prendida y entregué la llave Ah mira Ah mira nomás Miren Llegando a la oficina Y bien seguras las oficinas ATRX wey Iba a tocar el timbre y miren Dejando la llave pegada Órale Órale Era para que cerraran Era para que cerraran Como ven a tu primo ¿Quién está? Que rayos bien Juan Que tranza ¿Cómo están? Mucho gusto Bienvenidos a ATRX Corporation Hola hola Anatoli Anatoli Corporation Miren aquí tienen hasta el juguito y los salmitos ¿Crees que a Anatoli le gustarían las salmitas wey? Obviamente No se es muy ruso para... Remojadas en vodka Remojadas en vodka Seguro Hoy tenemos una misión hermano Tenemos que revivir la caribita con Perlona Porque el fandom lo pide Es un... Yo creo que es de los coches más queridos del canal Y neta Le está diciendo a Adrien Tiene cagado Veinte videos que no sale wey Veinte Como... Cincuenta Y hay tanto que revivirla que no tiene batería Osea no... No hay batería Osea no hay una batería Osea yo le dije a Adrien Creo que no tiene batería Y después abrimos el cofre Y pues no había una batería ni siquiera Ok entonces necesitamos comprar una batería Necesitamos echarla a andar Tenemos que conseguir una batería Creo que tengo una batería guardada en mi casa Que le podría quedar Entonces ahí está la solución Wey quien tiene baterías guardadas en su casa para estas ocasiones Uno... Uno nunca sabe cuando vas a necesitar una batería Una batería Una batería de Caribe Wey eso fue muy Anatole Anatole y vodka Ya tengo la batería Ya tengo la batería Hola como están? Ya comprado Venimos a comer unas tortugas callejeras Pues van a tener que ser para llevar Estorbas Wey las tortas se pueden comer en cualquier lugar wey Entonces compren sus tortas Los vemos en la oficina y nos vamos Bye Y ahora que estamos todo el team completo No sé si algunos de ustedes habrán visto Que subimos el video de ruta de los volcanes Pero YouTube se le ocurrió bajarlo Por alguna razón que a la fecha no logramos entender Entonces... Pues vayan a saturar de verdad Si apoyan este canal Esa ruta fue muy importante Entonces saturen de Mbavus O sea nunca han puesto tantos Mbavus Nunca les han salido tantos callos en los dedos De poner Mbavus De poner Mbavus No en este también yo sé que van a reventar de Mbavus wey Pero yo quiero que en el nuevo de ruta de los volcanes Que vamos a resubir el... Es que... Hoy no que día es hoy Bueno el lunes Si es el lunes El lunes Si el lunes este video lo van a estar viendo sábado Entonces el lunes pasado mañana Van a estar viendo ruta de los volcanes Entonces de verdad de verdad de verdad Se tienen que poner trucha Apoyar dando like Compartiendo Subiéndolo a su historia Subiéndola a las historias de Twitter A las historias de Facebook A las historias de la página de tu abuelita Y para los que no entiendan todavía que es ruta de los volcanes Literalmente agarramos los canams y dijimos Nos vamos a ir a recorrer los volcanes más importantes de México Y lo hicimos Lo logramos Pero hubo bastante imprevistos como... En el proceso Estuvo chido la verdad Fue toda una aventura wey Fue... Fue la aventura Ha sido la gran aventura de nuestras vidas Y eso que hemos tenido muchas aventuras Y ustedes lo saben Lo han visto en 250 años Momento favorito de la ruta de los volcanes A la madre Es que el pedo es que no lo han visto Entonces no los quiero espoilear Tú diles wey Lo van a ver Ok, momento favorito Fue en los arenales En el Popocactépetl Y ver el Ista Y ver el Popo hacia atrás Fue una vista que nunca me voy a olvidar Qué prisa, qué Host Momento favorito de la ruta de los volcanes La nieve El tuyo Adoro Piste ¡Oh! 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 ¡Eso se sintió personal de editor a editor! ¡Eso es como personal de editor a editor! Mira, y malagradecido porque por mí se la pasó bien allá el vato Sí, acá atrás andaba Adrián ahí y siempre está tras bambalinas haciéndose pendejo Pobrecito Pobrecito Por mí comiste, dormiste Todo 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 Así se rifó Adrián Ya saben que en ATRX es un mosto, un imprescindible Mi niño, mírenlo Estoy Es un guapo Y es como un elemento fantasma pero siempre está ahí operando, operando Es que ustedes no saben pero ATRX tiene una funcionalidad bastante complicada Es una empresa bastante más grande de lo que probablemente se imaginan Y hacemos bastantes cosas, obviamente estos coches no se pagan solos amigos No, ya les estaba contando de hecho en el inicio del video que pues también nos dedicamos a comprar y vender coches Entonces pues Y a la publicidad y a las redes sociales y a la creación de contenido y a la creación de contenido publicitario para marcas y más Sí, sí, no solamente agarramos coches y hacemos pendejadas O sea, en gran parte sí, pero no es todo El correo está en la descripción Ok, llegamos, 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 el señor Jostacio se echó una jetita Yo siempre les digo que en ATRX aprovechamos los tiempos de sueño Porque real nunca sabes cuando va a ser el siguiente momento en el que te va a tocar dormir Nunca sabes cuando va a llegar aquí mi buen amigo con... Güey, tengo una super idea, güey ¿Qué pasa si recorremos el continente entero en un Canam, güey? Güey, o sea, es una gran idea y te juro que un día lo vamos a hacer A ver, obvio, pero tomaría demasiada logística y planeación Imagínate, ya hiciste la ruta de los volcanes, ¿cómo estuvo? Estuvo dura, pero ¿qué tal si hacemos la ruta del continente? La ruta de América Miren quién vino a saludar, miren quién vino a saludar ¡Roco! 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 Güey, Roco es una genialidad, véanlo Es un husky pero está muy pachón Muy pachón Hay pocas cosas tan chingonas como un husky bebé, güey No, pero te digo, o sea, la verdad es que hay como chafajoskis Hay huskis mezcla, hay huskis que son muy delgados Sí, no, o sea, este husky está muy pachón O sea, de verdad es como un lobito ¡Hola! 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 Ok, ya trajo Chencho la batería Oye, podrías... En realidad es de mi hermano bebé Es de mi... Que chingar a su madre Sí, 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 el América primero antes que nada ¿Dónde le abriste el otro día, Adrián? ¿Eh? Bueno, el otro día, o sea... Hace como... Hace como... No, 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 en la mañana la abrió Ah, ¿qué? Para ponerle la batería, güey A ver, a ver Aquí está A ver, hay que ponerle A ver, güey Nada más no te vayas a electrocutar que aquí no estamos en casa Emanuel con el de los Simpsons Ah, sí, güey, este güey... Aquí sí es de a de veras, aquí sí es de a de veras Estos güeyes, neta, de repente llegábamos en la mañana y estaban el Maguich y Adrián así Sí, a mí me gustó, pero esos güeyes se volvieron a listos Sí, queremos comprar uno porque el otro día estamos en la oficina y me volteé y le dije a Maguich, ¿no se te antojan unos toques? Y fue, sí, le dije, estaría bueno ahorita estar así No, 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 Maguich real llegó al punto de decir que se quería comprar una máquina de toques él Él intentó prenderla solo una vez y entonces me lo imaginé él en su cuarto así, solo así Ya quedó ¿Ya? ¿Al chingadazo? Sí, sí, sí A ver, vamos a ver qué trae el queridísimo Adrián Ah, o sea, tú vas a ser el honorable en arrancar la caribita después de años Es que creo que no quiere arrancar hermano, a lo mejor iba a tener que ser el empujón Porque ya da, mira, ya da luz Muchos de ustedes no lo saben, pero cuando Adrián llegó, Adrián siempre ha sido bueno para el volante Pero cuando Adrián llegó no sabía nada de estándar, ni un poco, ni esto, ni tantito Entonces Dale, dale, dale Ah, pues no lo vayas a ahogar tampoco No, sí, sí va a ser el empujón Sí, sí, para que no lo ahogues A ver Uy, estaba diciendo con Adrián, ¿qué tal te quedaría que hiciéramos la caribe de rally y que compitiéramos en proyecto piloto después con la caribita? O sea, estaría chido en dos categorías porque de hecho tenemos una sorpresa por ahí que está, ya se las vamos a decir después Pero igual estaría muy chido que la caribita tuviera en su propia categoría Creo que se va a ahogar hermano Sí, a ver, empujarme Güey, dije eso hace dos O sea, bien chingón ¿Cómo ven a tu compa? Empújenme Güey, empujenme Adiós Güey, yo siempre empujo porque soy el mamado, el mamado del grupo Como diría Maguiz y recuerdan ese video del Alan Robert, el de ¡Empujen! Ah, tenemos que ver, gracias host, muy amable Recuerden atascar todos los videos, comentarios de Mbabu, así vamos a ver si eres un suscriptor fan y no Y después para los suscriptores destacados va a haber un chorro de sorpresas Sí, recuerden que esto de Mbabu tiene un sentido y es que eventualmente vamos a dar un premio por esa pelejada ¡Que le dejes de dar! ¡Hola Leo! ¿Ya lo pusiste neutro? ¿Fran a mano? ¡No mames! ¡No mames gordo! Güey, está... ¡Uy, hijo de tu madre! No, güey ¿La del Caribe? No Güey, o sea, no le hicimos... A ver, tienes la llanta chueca, güey Y desde ahí no te íbamos a poder empujar A ver, Tacho, creo que vamos a necesitar tus... ... poca fuerza Ya, ya, ya Ah, bro, no estaba ni en neutro ¿Cuánto que ahora sí? ¿Cuánto que ahora sí la empujamos? Sí Una Dos ¡No! No 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 ¡No! No 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 ¡Jos! ¡Déjate de grabar! Está haciendo su chamba, no lo podemos decir nada. No, a ver, pero, güey, graba... Rocco vino a ayudar. Güey, Rocco no va a ayudar. ¡Que le dejes de dar, carajo! A ver, igual desde la puerta como taxista, güey. Literal, está como trabado. A ver, pero acomódale, porque necesito tus dos brazos. Si no, ¿qué graba, Adrián? A ver. Él no necesita hacer nada. ¡Eso! ¡A la rancona, Adrián! ¡Uy, aguas al chencho! ¡Casi le empujas con la puerta! ¡Ah! Ok, esto está moviendo más de lo que... ¡Ah, hijo de tu puta madre! Le tengo que arrancar al empujón. ¡Órale! ¡Órale! Güey, pues tú también. ¡Este pendejo, güey! ¡Eso no lo hizo a propósito! ¡No! ¡Lo juro que lo ve! Voy a sacar el clutch. ¡A la pena! ¡Fácil, mamá! Sí, tú también, güey. Pregunta. No, pues a ver. ¿No creen que debería tener gas? Yo creo que sí debería tener gas. No, 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 más bien. O sea, no tengo idea. Yo creo que no tiene gas. Pues no sé cuánto tiempo, o sea, lleve sin arrancarse. Ay, güey, el otro día Rocco se metió... Güey, en la mañana se metió hasta la casa de los vecinos. ¿Eso? Sí. Rocco ya sí es su amigo de los vecinos. Hola, buenas tardes. Pero véndemelo. Sí, va. Ya mejor te los damos. Quieres pasar para el... Gracias. O sea, ahorita voy por él si quieren, si no les molesta. Gracias. Ya soy su amigo de unos niños Rocco. A ver, creo que te faltaron manos. A ver, déjamelo intento a mí, Tacho. A ver, claro, ¿dónde te va? Nada, lo que ese güey ya no quiere es empujar, güey. Ese güey lo que... No, yo, yo soy el bueno, güey. ¿Y se arranca qué, culero? Órale, a ver, a ver, cállame, cállame. ¿Cuánto gané? Yo confirmo. Ok, estamos teniendo un problema. A ver, en segunda. ¡Papá! ¡Papá! Estuvo más cerca, güey. Estuvo más cerca. Estuvo más cerca. En segunda estuvo más cerca, a ver. Vamos a ver, ponlo en cuarta. Vas, ponlo en cuarta. No, ahí sube los cristales, güey. Creo que la reducción, la fricción del aire es lo que está haciendo que no agarres velocidad. A ver, por lo menos. A ver. No, bro. A ver, ya no le des. Creo que necesita gas, güey. O batería. No, a ver, la batería se la acabamos de poner. O sea, sí, 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 pero igual la batería... Sí está dando el chispazo. Bueno, pues sí, sí está dando el chispazo. No, pues vamos por gas, güey. Sí. ¿Y qué? ¿No crees que tengan ahí una garrafilla? ¿En la caseta? ¿Garrafa? ¿En la caseta tienen? ¿Dónde vi una garrafa? En la oficina. En la oficina teníamos la garrafa del Canam, ¿no? Madre. Listo. Tienen, pues, algo de gas. No, esto ni para el carburador. A ver, ¿tienes más gasolina que eso? O sea, a ver, intentemos. ¿Puedes abrir hot-touch a esta madre? Excelente pregunta, güey. ¿De dónde le pones gasolina a esta madre? ¿Del cofre? No, de ahí no. Ah, entonces, ¿por qué vas a echarla ahí? Prefiero poner el carburador que el tanque. Esta gasolina se va a quedar en el... Pues sí, es que sí es muy poquita, ¿va? Sí prende. Pero este es el carburador para empezar. Es que me choca este tipo de videos porque los puristas saben bien. Sí, o sea, puristas, discúlpenos, no sabemos qué onda con la caribita correlona. Somos una vergüenza para los dueños de caribitas correlona, seguramente. Pero la tenemos que echar a andar. ¿Alguna vez han visto que luego en los videojuegos ocupan estos como silenciadores? ¿Ya viste? Es un filtro de aceite. ¿Nunca has visto cómo los ocupan como silenciadores? Creo que en el... Ah, sí, 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 que se los ponen así, tal cual a la pistola y como... Sí, creo que era en el fallout, una cosa así. No recuerdo bien. Esto en las películas sería más sencillo. Lo vi con muchos huevos. Y así, lo voy a poner gasolina al carburador y yo... Mira, nos van a tirar una cantidad de mierda en los comentarios. No, mamen, ¿cómo no saben dónde está esa caribita, güey? Yo creo que si es igual y ayuda, ¿no? Como a que prenda. Quitarle el índic para que respire mejor el muñeco. No, 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 no creo. A ver, él le votó algo. Güey, rompiste la caribita de mi papá, güey. No, sí se pasó. No, no se rompió, solo se hizo. No, y es edición limitada y cuesta dos millones de pesos, güey. Aquí está, aquí está. Y para ti tres. Ahí está. Y ya conoces a mi jefe. Uh, ahí está. Ahí le vamos a echar, lo encontramos. Ahí está. Ahí está la mariposilla, papi. Sucia como el corazón del ex del gordo, pero... Pero eso no es ya a punto de darle marcha. Espérate. Eso no es ya a punto de darle marcha. Nadia, no escuches esto. No, pero es que está perro porque no trajiste el embudo. Eso. O sea, sí, pero le echaste un chingo, güey. No. A ver, tampoco es como que haya ese chispa. Espérate. Ojalá le exploten la cara. Pero si lo presas ahorita, sí. Corre, corre, corre. Y todavía voy y corro, güey, que es lo por de todo. Intentemos, güey. A ver. Aléjate, aléjate. Por cualquier mofe. A ver. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Nada más porque hace falta más gas. Es gas el problema, hermanos. ¿Acelera? No, a ver, ya no, 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 no. A ver, espera, espera, espera. Voy a echarle la roquera. Aguanta. ¿Qué tienes tú y Adrián con darle llavazos a los güey? Nos gusta llavear. A gasolina. A macho. El macho. Sí, la gasolina es un olor súper alfa. Sí. Súper alfa. Mira, yo honestamente creí que podría haber explotado porque le echaste mucha, pero afortunadamente fue la suficiente. ¿Tuviste un buen cálculo, hermano? Todo estaba fríamente calculado. No estábamos improvisando. Llegó la ley. Nos cayó la ley. A ver, a ver, a ver. ¿Ya le echaste unos shots de Red Bull? Sí. Eso no suena bien, eso no suena bien. En lo absoluto sonó bien eso, güey. ¿La empujamos? A ver. Ponla en neutro y en segunda. Gordo, ¿dijiste ponla en neutro y en segunda? No, bueno, la arrancas en segunda, me refería. Sí. Una, dos, tres. ¡Neutro! No, tú le estás pichando el freno. ¡Oh, ya había arrancado, güey! Ya vieron. A ver, déjale hecho todo. Demonios y centellas. A los rayos y centellas, viejo. Mira, yo creo que vamos a tener que ir a comprar gas. Sí, pero no escuchas que dice el capataz que sí debería tener. No, sí le falta. Sí, sí le falta, güey. Bueno. Unos 200 baros aquí es medio tanque. Sí, y sí. Pues vamos a tener que ir a comprar gasolina en el vehículo más rápido y veloz que encontremos. Con pavita a ver si muy... Es que eso, lo del carburador que Adri no ubica. Muchas gracias, la seguridad es primero Ok, estos cascos ya saben lo que significan Y decidimos ir en un vehículo Poco road Poco road, muy off road Oye Change, ¿no quieres investigar qué hay hacia allá? Nunca en tu vida estoy seguro que has investigado qué hay hacia allá No, pero probablemente sea propiedad privada Probablemente si hay allá hay propiedad privada A ver, no es como que te estoy diciendo que hay que meternos a robar Para empezar, no es como que es una entrada de una casa Se ve como varias entradas de varias casas Exploración urbana Oye, está chido Güey, está chido Se ve como un lugar chingó por aquí A ver, a ver, vense adelante Güey, se ve como una casa mamadón Güey, ahí se ve una entrada de una casa Güey, podría bien ser un restaurante Güey, cualquier cosa le dices, güey, pensé que era un restaurante Güey, no mami, si estás... Ay, güey, ¿qué nos van a hacer? Nos van a correr a escopetazos Pues no Es una casa Es una casa, gordo Güey, güey, está bien chulo Güey, está bien chulo Detenidos por allanamiento de morada Hashtag Saquen al gordo del tambo A ver No había pluma No había ningún letrero que dijera Fraccionamiento, propiedad privada O sea, solo literal es una calle Para todos los fines y propósitos Esto es una calle Bueno, tengo que admitir que esas cosas según yo son sensores electrónicos Eso Nuevo youtuber acaba de ser detenido por allanamiento de morada Y es sentenciado a 50 años de prisión Hola Vamos a pedir jamaica o limón Con limón jala, ¿no? Sí Con la limón le queda al peor Y esto es de puro limoncito Pero es que llegar a... O sea, es muy gangsta llegar a la gas y pedir de limón o de fresa No, bueno, yo creo que es jamaica ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la premium es fresa o jamaica? Güey, 100% es fresa, güey Güey Solo porque... No, güey, está cero mexa, güey A ver, ya sé, pero ¿cuándo has visto... O sea, ¿cuándo has visto agua de jamaica? Así de roja, güey Pues yo no sé qué jamaicas tomas tú Es de fresa, 100% A ver, para empezar, la gasolina premium también es transparente Entonces, desde ahí partimos A ver, es ¿Fresa o limón? Déjenlo en los comentarios O limón... Ajá, el saque, el saque ¿Fresa o jamaica? Comentarios ¿Son team fresa o team jamaica? ¿Pero usted qué piensa? ¿Que se le dice de fresa o de jamaica? Magna un premium y nos invitamos de pedo ¡Hala! ¿Qué te paga aquí el delgadito? El delgadito Ya tenemos 100 baritos de la gasolina de fresa No de jamaica Fresa ¡Ay, perro! Este, güey Ah, ya se conectaron Por cierto, gracias, Canan, por las bocinas del Comanded Y por nuestro techo para que no nos caigan granizos gigantes No, y no nos viéramos como taco de canasta, güey Como... Y lo van a entender cuando vean Ruta de los Volcanes Yo los he spameado con Ruta de los Volcanes Pero de verdad tienen que verlo O sea, neta no es broma La mejor aventura que van a haber visto en YouTube De verdad, o sea, yo creo que es la aventura más grande que hemos tenido en nuestras vidas Y aparte de todo, es de los mejores videos que hemos hecho Cortesía de El Host Y Canan Buenas Creo que el Comanded está más grande que la caribita, güey Güey, claro ¡Claro! ¿Quién crees que ganan en un jale? Güey, antes los coches eran realmente muy pequeños ¿Cuál ganan en un jale? Ah, el Comanded, obvio, ¿no? Bueno, si lo traigo yo en la Caribe, la Caribe ¿Cómo ves? Al cara de... Güey, no mames, soy Dominic Toretto, papá ¡A la madre, güey! Tengo los tiempos más rápidos del oeste No, mames, te crecieron mucho los huevones, hermano De repente Vamos a arrancar esa chingadera Güey, tú serías Brian O'Connor Y yo sería Toretto Pues sí, sí, sí En una analogía sí, pues sí Yo soy Host Yo soy Host Host es Han, güey Host es Han, el de Reto Tokio Eso, güey, es una verga, güey No sé si se merece de título No, güey, pero si sabe Güey, tiene la pinta de Han Tiene la pinta de Han Yo sé driftear ¿Sabes driftear? Sí, güey ¿Sabes driftear? Oye, y Adrián es el de la 2, güey Adrián es el del coche morado Este, ¿cómo se llama? Espera El negro Ah, ese güey era toda madre, güey Este... Sí, pero que era bien... Era bien ñero, güey Le robaba al güey que... De la 2, le robaba los cigarros Y le robaba los cubiertos Ah, ya sé quién es ese, sí, sí, es Sí, va A ver si ustedes se acuerdan A ver, Host, aquí va a aparecer ese güey Sí, ese es Adrián ¿Sabe driftear? Sí Hola, Spanky Miren, miren Vamos a hacer un video de Host drifteando Voy a ponerlo en un carro para driftear Y voy a ver si es cierto que sí sabe driftear, güey Va Ahí está ¿Quién te enseñó a driftear? ¿Tu abuelita? Mi abuelita Y mi abuelito Güey, estaba saludando al Spanky Ay, se espantó Güey, era el primo perdido de Spanky, güey Estaban muy parecidos Sí, se parecía bastante Spanky Era como el Spanky grandote Ahora sí Lo que vinimos, papá Que posiblemente no prenda Porque dejaste el switch abierto No Madre ¿Y por qué fui yo? ¿Quién fue el último en arrancarla? Tú Estúpido Estúpido Tonto En una de esas sí fui yo, lo siento, perro En una de esas, güey Lo tenemos vloggeado Sí, seguro lo van a ver en el video A ver, pongan el minuto en el que lo deje arrancado, por favor Me miraron Gluk, 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 gluk Uy, 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 uy Hasta se parece a Adrián Gluk, gluk Ya con eso Nah, ya con eso arrancan, papá Al llavazo Al llavazo, papá Porque no quiero que se ahogue, papá Ustedes tú y Adrián le están dándole con ganas A ver Haznos el honor, por favor Órale Órale, va Órale A ver si es cierto Papá ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es? ¿Con esta? ¿Con la dorada? A prenderla primero A ver si es caca o es puro pedo el gordo Hay un botón allá abajo Oye, bro, no sé si sabías, pero se arranca de un botón Ah, no, la verdad es que casi no lo sabía No, no, no Y tampoco es de ese botón, güey Tampoco aquel, güey Ándale Ah Bueno Sí, ¿no? Hay que empujarlo, ¿no? En segunda, en segunda Ahora, ahora, ahora Estoy me estando volviendo el loco Casi, 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 casi Ya arrancó Constante, constante, constante Tranquilo, constante Con ganas Es que me acordé que por mi casa Hay unos señores que tienen coches viejos y siempre le hacen esto Mmm, sí, es cierto Pues como cuando pasas batería, ¿no? Supongo que haces que el alternador Tiene el carburador abierto también Ah, no, que se le va a meter Supongo que hay que ponerle la tapita de nuevo A ver, vamos a intentar Eso Eso, Crispin Eso, Crispin Crispin Ah, tuve fe, güey Ok, tenemos problemas con la Caribe No, pero eso fue de flot, güey Siento que es como si le estuviéramos pasando así con los de Y como si Pero como que todavía está conectado a la máquina, güey Que es el acelerador Todavía no se puede sostener por sí mismo Sí, como que todavía está muy fría Vamos a pegarle unos pinches pasones bien duros para que arranque Como el Adrián Dale, 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 dale Si arranca, si arranca Ya Ya agarró Ahí nomás quedó, carnal Ahí nomás quedó, jefe Ahí, ahí, él se la dejo al toque Ya nomás está como para que usted le dé la llave Son 100 baros Güey, si nos va a cobrar el Crispin, eh Sí se rifó, fue el héroe de la aventura Pues para qué caminamos, él va a volver y él es el que tiene el coche Él es el del coche Sí, por qué caminar Oye, nos abandonó en el bosque Título, miniatura Creo, creo que no Ahí está el mismísimo Ñocas Ese era el Ñocas, ese era el Ñocas Nunca conocerán la cara de Ñocas Oye, vamos a ver a quién se la paga Vamos a ver a quién se la paga A ver Oye A mí A mí Así llega a Veracruz, fácil Préstame para bloguear Ahora vamos a darle una vueltecita Y vamos a sentirla Mira, por lo que creo yo Según yo ya no traía nada de balatas, eh Ah, no, no frena ¿No frena? No, sí ¿La vas a llevar a un arrancón o qué? Pues no, pero hay que ponerle O sea, estamos haciendo el checklist De las cosas que le tenemos que hacer Para dejarla al pedo, güey Sí, no, no, no Porque aparte, pues si va a competir Tiene que estar al pedo De rally así, sin balatas Sí, sí, sí Primera curva, muertos el gordo y yo Sí, hay que esperar media hora Para salir, güey A ver Se siente bien, eh O sea, real se maneja muy bien Solamente en el tema De que estaba un poco abandonada De verdad a mí me encanta Cómo se maneja este carrito ¿La caribita es hombre o mujer? Porque entonces es como La caribita o es el caribe Siempre es un pinche pedo Siempre le hacen de pedo Déjenlo en los comentarios Porque sé que se van a agarrar A golpes entre ustedes Entre si es el caribe O la caribita Correlona Yo sé que Volkswagen La llama el caribe Pero pues en México Todos la conocemos Como las caribitas Correlonas Anda muy bien Ahí va, ¿no? Más o menos Eso sí, no tienen nada De frenos, güey A ver No, de verdad Sí le hace falta, amor Por ejemplo Una retapizada de interiores Que ponerle un volante El volante es el original Pero lo podríamos hacer Un poquito más de carreras Güey, pero tiene jaula, güey Ese es un gran Gran aditivo Sí, no sé qué tan Jaulesca este Pero, güey, es jaula Güey, es jaula O sea, es una jaula Hecha y derecha Sí, está bien chida La neta Me mame esta caribita Ahí hay que ponerle Su refa Eso es lo que no va Lipio A gasolina Hay que ponerle la tapa, güey Ves que tenemos Que apagarla Para ponérselo Ah, sí es cierto Ahora vamos con Gordo Que le dé una vuelta A la caribita Y después vas tú Y quiero ver Que la driftees, ¿eh? A la verga Le dice el Gordo Súbete, güey Todavía quiero vivir Unos años A ver Vamos a darle La caribonga La caribonga, ¿eh? Les estaba diciendo Que dejen en los comentarios Que, o sea, tú y yo Bien sabemos Que es el Caribe Pero, pues, que dejen Si es el Caribe O la caribita corralona Yo digo que es la caribita corralona Por supuesto Mira, ya voy en tercer ahí, ¿eh? Súbate, 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 hermano Súbate, hermano Estamos en una zona Residential Uy Y vamos como a 20 Sí Pero la caribe Se siente más veloz, güey Un segundazo ahí Viene Eduardo Viene Eduardo Viene Eduardo Clochazo Primera Y salimos rápido De esa curva Se maneja chido, güey Se maneja neta bien, ¿eh? Oye, copiloto, por favor Tenemos estorbos en la pista Mira, igual que Como ya dirán Igual como nos pasó En la ruta de los volcanes, güey Tienes que quitar los escombros No, cuando se nos cayó el tronco A la madre Se nos atravesó un árbol en medio, güey Aquí está nada más un poquito Host, igual que en ruta de los volcanes, güey Oye, ahí va Así que es acelerador, güey Güey, tú venías así como si trajera Como si ya fuera de rally, güey Todavía no Todavía le falta Güey, no mam Para hacer un carrito tan viejo De verdad se maneja mucho Güey, se maneja muy bien O sea, la sensación de manejo Los cambios La potencia Muy bueno O sea, muy buen coche Vamos a tunearla, se los prometemos No, es más Tengo una idea, güey ¿Te acuerdas ese lugar de Guadalajara Al que acompañamos a Manuel Para lo de su Jeep? Esos güeyes me dijeron Que trabajan a distancia Y se dedican a los swaps A los swaps Ahorita les voy a Les vamos a dejar aquí las redes Y neta, neta, neta Necesitamos pedirles un favor Necesitamos que vayan Y los aturen De tuneen La Caribe de ATRX Swap a la Caribe de ATRX Ese es el favor de este video Ya, olviden en Babu ¿Qué tal? ¿Qué tal la caribonga? ¿La podrías apagar? Ah, sí, que me bajé al Oxxo ¿Voy al Oxxo en una Caribe acaso? ¿Podremos hacerlo también? ¿Y ya? Y ahí quedó A punto, mira A ver, va al Host A ver si sí le sabe A la maniobrada A ver, a ver Sí le toca al tacho A ver, nunca me he subido Con Host a un coche, güey Jamás O sea, no tengo idea De tus habilidades al volante Y por lo que acabo de escuchar Es tu cuarta vez manejando estándar Así es, hermano ¿Sabes? Hay que irla a guardar Debo decir que manejó Decente Decente, la verdad Lo hiciste bastante bien Hasta te regañaron Sí, hasta te regañaron Conozco personas que han tenido Peores desempeños Probando carritos Párate aquí enfrente Host obtuvo su primer regaño A TRX ¿Iba a atropellar a niños? Eh, pues No, no es cierto No Es mentira Es mentira Es mentira ¡Hay niños! No Esa, esa me pica Miren, o sea, realmente Host no iba Realmente rápido Pero dio el De primera a segunda En la curva Donde justamente había un señor Con un perro Y le dijo Oye, tranquilo, por favor Aquí hay niños Y pues sí Pues sí hay niños Pero hay que tener cuidado Solamente le dio un cambiazo Ojalá güey le hubieran bajado De las greñas Sí, por insolente A ver, para el récord Íbamos como a 25 kilómetros por hora Sí, no, seguramente Con el motor O sea, gastando gasolina Así suena la Caribe Miren, perdón de decir Que el Host hizo un trabajo Bastante decente He visto al gordo Tener peores desempeños En el manual A ver, Host Alguna vez No, no Del 1 al 10 La neta sí le doy un 10 Al gordo Ahorita que me subí con él Eh Bu, bu, bu O sea, llegó a tercera Y antes de llegar a la curva Le bajó segunda Acá todo un pro Bien, eh Bien, gordo Sí, o sea, el gordo Ya no es el mismo de antes O sea Yo decía que Has tenido peores desempeños Pero definitivamente Ya no es el mismo gordito De cuando empezó a TRX O sea, es que de verdad Cuando empezamos a TRX Le ponías un Lambo Y un Ferrari al gordo Y los confundía Sí Honestamente estuvo cool Porque es como si yo Le hubiera dicho a Chencho Como Vamos a abrirnos un canal De algo cero Del interés de Chencho Y pues Que Chencho simplemente Aprendiera de eso Estuvo cool Cool Es un incómodo Güey, te encantan Los somos Bobo Esponja A ver, chistosos Mira, yo solo diré Que fue del lado de Adrián Y él es el pesado Güey Mira, por suerte Vamos a empezar un proyecto Pero ustedes dos Se van a encargar De arreglarle La mamada Que le hicieron A ver, cabe aclarar Que ve como viene Empastado Horrendo A ver Hubiera venido Empastado Se les ocurrió La chistosa idea De mientras Le echaba de reversa Sentarse en la Caribe Y cuando No, no, no Pero a ver Siéntense Necesito enseñar algo Vean la cantidad De pasta que traía Por eso se tronó Vean Es como Medio centímetro De pasta Así se ve Güey A ver O sea Lo vamos a tener Que reparar Evidentemente Pero se me Se me amaron Es que a ver Siéntense otra vez Mira, mira, mira Si fuiste tú Y tu peso Si queda muy pegado Ahora párense los dos Si, no mames Es un chingo No, literal Este es el clip De la historia En la cual ellos Se suben Nada más porque Instagram no quiere cargar Pero ahorita Lo agregamos En el video Pero bueno amigos Ya dejaremos La reparación De la Caribe Para otro momento Ya dejemos esto aquí En alegrías y risas Sonrisas Y alegrías Y risas Y sonrisas O sea Su culote Tenía que desmadrar La Caribe Risas y sonrisas Tenemos que arreglar Esa muerte Risas y sonrisas Amigos Dejamos esto Con risas y sonrisas Este Güey Le hicieron una rajada Risas y sonrisas Si, si, si Dejen su like Comenten Comenten mucho este video Y pues vamos a estar Haciendo muchas cosas A la Caribe Se viene ruta de los volcanes El lunes Sale ruta de los volcanes Se los pedimos Hay que romper el internet Con esa ruta Que es la ruta Número uno Del internet Si, porque De hecho Según yo No hay nadie en internet Haciendo rutas Como nosotros Y creo que Es un contenido muy chido Que les recomendamos mucho Vamos a tener que reparar La Caribe De verdad Se mamaron Ahora se lo dejamos Para otro vlog Muchísimas gracias amigos Les digo que hoy amaneció Con unos pero grandes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy perros Eh Muchísimas gracias Risas y sonrisas Nos vemos Bye Bye